Oye Coquero, ¿qué onda? ¿Tú qué, 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 esos de dónde los traes? Pues bien de allá de la costa, de la platita. ¿Seguro? Sí, de allá bien, de allá. Oh, ¿y quién los baja? Los baja a un cortador de ahí de San Juan de Lima. Oye, son changos, se suben así sin riante, sin nada, de volar, pum, 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 así como ustedes están allí. Oye, ¿y uno de estos cocos? Tú se usurte aquí a Andrés y a varios, ¿no? ¿Tú tienes tu huerta de cocos? Sí, tu huerta. ¿Y de estos a cómo? ¿Tú a cómo se los vendes? Pues esto por coco, por bola. ¿Cuánto se los das tú ahí? 15 barros. ¿15 pesitos? Ah, no, porque los cocos... Ay, 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 oye, 15 pesitos. Oye, ¿y tú a los cortadores cuánto les pagas por bajarlos? Cobran por coco. Sí, por coco, ¿verdad? También. Ahí adelante, de boca de la pizza, antes, hace ya años, peso, pagaba un peso y tienes que pagar... Oye, se paga dos por cocos. Dos por bola. Sí, es toda una cultura, ¿verdad? Sí, es todo. De esto. Oye, ¿y cuánto hace que tú te dedicas a todo esto? 12, 13 años. 12, 13 años. ¿Y cómo se llaman las personas que venden cocos? ¿Coqueros? 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 Cocalé. Bueno, cocaleros son de allá de Perú. Sí, sí. Entonces, son coqueros. Oye, gallo, y... Y este es trabajador. No, hombre, este que va a andar trabajando. ¿Sí trabaja? Echale, échale, échale el coco allí. Puro trabajador fuerte. Oye, ¿y por qué ese coco está de otro color? Porque es diferente palma. ¿Eh? Es amarillo, este es verde. ¿Y cuál es más bueno? Pues, diferente, es igual, casi. Pues, los dos son muy sabrosos. ¿Cuál tiene más agua? Pues, todos tienen un buen vaso. Están iguales, pues, todos. ¿Sí? Sí. Y este tiene un buen vaso, también este. Ajá. Y esa palma se da en la pura playa, en el mar. ¿A cuál? En la playa. ¿Este? Sí. Este. Así, pegadito al agua salada. Ándale. ¿Por eso tiene ese color? Sí, por ese color. ¿Pero es el mismo? ¿O son palmas diferentes? ¿Son palmas diferentes? Sí, sí. Y cada dos meses le echamos azúcar para que salga el agua. ¡Unice! ¡Cállate! ¡No, pues! ¡No, ya, ya! ¡Hoy, pues! ¡Hoy, pues! ¡Vale, este! ¡No, sí! ¡Ay, te cae! Todavía dijera sal, pues, te va a caer. ¡Ay, no, gallo! Tú ya, ahora sí, ya, no. ¡No, pues! ¿Cómo? Ahora sí le hizo un gacho. ¡No, hasta que! ¡Sos galas! ¡Qué bárbaro! Eh, ¿no? Estoy aquí en Boca de Alpiza, amigos, con los coqueros. Y te agradezco, gallo. ¿Cómo te llamas? Humberto, servidor. Humberto, si bien aquí, él les vende desde un coco hasta una tonelada, un camión de cocos. Sí, lo que sé, ya están. ¿Tienes algún teléfono para que te contacten, gallo? ¿Un teléfono? ¿O tienes Face? No, ese es el teléfono. ¿Teléfono? 313. ¿Cómo? 313. Ajá. 730, 24, 14. Ándale, para que vengan aquí, si quiere alguien... ¿Les puede surtir desde un coco hasta cuántos cocos? A mil, dos mil. ¿Sí llenas el trailer? Sí. Sí, nomás con... Hagan sus pedidos. Pongan su negocio de cocos. Allá en Jamal y venden mucho coco. ¿No te han comprado ya de Jamal? ¿No tienes clientes de Jamal? No, hombre, ahí venden mucho coco. Hay más cocos allí. Venden más cocos allá que aquí. Pues es que, imagínate, pues allá pases a Guadalajara, a la barca. Es pasada. Y la gente se detiene a comprar sus cocos. Los preparan con chilito, con... Ah, no, no. Hacen fregar y medio. Muy buenos para partir los muchachos ahí. Excelentes. Bueno, gracias, gallo. Saludos para todos. Estamos. Andrés. Ven, ¿para qué haces el cierre, gallo? A ver, diles, diles, diles ya. Diles ya a toda la gente de espíritu y ya. Estamos acá, los esperamos, aquí en Boca de Pisa, Michoacán, el paraíso. ¿Y tú qué vendes, gallo? Paraíso de Michoacán. ¿Tú qué les vendes, diles? ¿Qué les ofreces? Yo les ofrezco el servicio nada más. ¿De qué? Pues aquí venimos mariscos de todos. ¿De todos? Pero de aquí de la región. De todo. Pero de la región nada más. De todo. No, de todo. No puedes, de todos los mariscos. No puedes, de todos los mariscos. De la región. Peces y, pescados y mariscos. ¿De aquí de la región? Sí, de toda la región. Huachinangos, pargos, robalos, ostiones, gorritos, langosta. ¿Camarones? Chacales. ¿Camarones? Camarones, sí. ¿Chocolata? No, no, no. No vendes el... Todo lo que se da aquí. No vendes el... ¿Esa no se da aquí? Esa no... Almeja. Entonces no hay. Nada, nada. El gorrito, sí. El gorrito, sí. Sí. Entonces, todo lo... ¿Tiburón? Productos, sí. ¿No tienes tiburón? Cazón, sí. Cazóncito, el tiburoncito pequeñito. Ahí tienes adentro. Ahorita no tengo, pero como está aquí, es que aquí todos son pescadores. Ándale. ¿Y tú y los compras ahorita? Por aquí llegan, miren, por ahí llegan los pescadores de nuestro amigo Andrés. Si queremos ahorita... Aquí le traen todo. Si queremos un pescadito así grande o algo... Pescadito. Así, así. Así, chico. Medianito de dos, tres kilos. Ándale, gallo. No, pues... Yo te agradezco, Andrés, las atenciones que nos das. ¿De qué? De veras... Los patos siguen ahí, miren. Una pone una pata allá y otra acá. La pata acá, en Michoacán. Ándale, vean nomás, fíjense nomás que... La pata debe de Colima y la pata de Michoacán. Tengo en tus campos, tiene una pata en Colima. Ay, gallo, qué bárbaro. Entonces, aquel que está ahí parado en el palito, allí, ahí, véanlo, ese tiene una pata en Colima y otra en Michoacán. No, no, miren. Se la vamos a explicar, miren. A ver, explícan. Mira, el pato tiene una pata en Colima y una pata en Michoacán. O sea, muy patero. El pato tiene dos patas. Ah, ese es muy patero, por no decir otra cosa. Tiene una pata en Colima y una pata en Michoacán. Ah. El pato, el pato. El pato tiene dos mujeres. Tiene dos patas. Sí, dos mujeres. Dos patas. Tiene dos parejas. Tiene dos parejas. No, no, dos patas, dos pies. Mira, Irán, tú ya vas por otro lado y no me la cambies, acéptalo. Tiene una pata en Colima y una pata en Michoacán. Yo me vi emocionado para que me invitara. No, dos hembras. No, dos patas. Tiene una pata en Colima y una pata en Michoacán. Eso es todo. Oye, Andrés, ¿por qué allá en la orilla se ve el agua más clara y acá se ve como más revolcada? El cambio fue del agua salada con el agua dulce. Oye, y diles a nuestros amigos cuándo pueden venir a ver las tortugas. Pueden venir ya desde ahorita. Ayer antier empezó la ribazón aquí en Estapilla y en toda la costa michoacana las tortugas nos visitan cada año. Vienen a desovar dos, tres veces al año. Ponen de 100 a 120 huevos. ¿Y cuándo? Cada una. Cada una. ¿Qué tortuga es? ¿Qué especie es? De dos a tres veces. Tenemos aquí la más que está en peligro de extinción que es la laud. La laud. Es una tortuga que pesa arriba de 200 kilos. 200 kilos. Es la más grande. ¿Serio? La laud. Y la otra, la golfina. La golfina, pues ella más chiquita. Oye, y la prieta. La negra. Es la que sale allá, ¿no? Sí, la negra. La negra es la que sale. Lo que es la que sale. ¿En dónde la negra a dónde sale, Gallo? Estapilla. Estapilla también. Ah, ¿y cuánto llega a pesar? 80 kilos. 80 kilos de negra. Oye, pero hay una que es muy alta, grandota. La laud. ¿Esa es? ¿Esa es la laud? Y fíjate, yo estaba equivocado. Yo creí que la laud era la que estaba media planita. Mira, hay caguama más chiquita también. ¿Cuál es la que está planita? Está la caguama de la de Carey. La de Carey. ¿Esa es la planita? Ah, la chonadita. Ah, esa es la caguama, de caguama de Hielera, de Tumán. Es otra, más chiquita. Una prieta. La quista. La cerveza. Cerveza, pero más bonita. Ya, 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 ya. No puedo hablar con seriedad con esta gente, primo. Regañan, por favor, a tu patrón. ¿Qué es eso? Es el video. No, pues, amigos, mi canal es de cultura. No, no, no de... Ya, hombre. Ah, pa' qué, Andrés, eso es lo malo, ¿me entiendes? No, aquí es este... En el mar la vida es más sabrosa. Y debes no estar contento. Sí, pues, no me atendiste, Andrés, hoy. No, pues, andaba en chinga allá, se me cayó una puerta de un ref. ¿Una puerca? Puerta. Ah. La puerta negra se me cayó. La puerta negra, híjole. Pues, ¿qué no la tenías ahí cerrada con tres candados? ¿Cómo andan? Pues, se chingaron los candados ahí con la sal, se chingaron. Oh, se abren. No, pues, tienes que ponerles grasa para que no se dañen. Sí, pero ahorita ya, este... No, 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 tienes que tener cuidado, échale grasa y... No, se apajuntó todo, hombre, estoy arreglando la ramada. Ahí va a entretener cuando... Cuando queda primavera. Ya, suéltala. Le quita la de esa para que no tienen la llave. ¿La qué? Le quita la de esa y echála para otro lado. Ah, ¿y eso qué? Ajá. ¿Y eso o qué? Va moderno, le quita las chapas de esa y ya... Ah, ya. Oh. Cuando se queda la llave. Uy, si no más, amigos. Yo vine de Hawái. No, yo vengo de Zamora. Oye, es que vengo de Hawái. Ay, no, hombre. Mire, es bien carreta este, este compa, ¿no? Esperamos estar pronto. Pásame las tarjetas, por favor. A ver. Zamora. Zamora, Michoacán, el día que gusten, vayan a los chongos, a las fresas, a los tacos suaves, a los tacos de cabeza, a las tortas. Sarsamoras, ¿no? Sarsamoras, fresas, arándanos, sarsamoras, frambuesas. Ah. Miren, nuevas víctimas de mi canal. ¿Sí? Dale ahí a él, este... Vayan a Zamora. Bueno, esperamos con los brazos abiertos. Y miren, ya está llegando. Ya están llegando los invitados. Va a haber fiesta. Y vengan a que disfruten de las tradiciones de la costa michoacana. Vengan, enamórense de Michoacán. En el mar, como dice nuestro amigo Andrés, la vida es más hermosa. Ya lo saben, amigos, estamos ahí en el cotidiano 399 en el YouTube, en el Face, en mi página desde lo cotidiano, mi página hermana, la cuestita, suscríbase. ¿Ya se suscribió? ¿Ya se va a suscribir? ¿Usted también? ¿Usted también? Yo también. Muchísimas gracias, amigos. Ya, 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 ya. ¿Cómo está en Zamora? Que se suscriba, me echas un grito. Ahí te esperamos. Ahí te esperamos. Con los brazos abiertos. ¿Sí? De veras, se los agradezco. Muchísimas gracias, amigos. Rafita, despide, por favor, nuestra gente. Pues, les deseo un buen día, una noche, depende de a qué hora estén viendo este video. Y que se la pasen bien, que visiten las costas de aquí de Michoacán. Vivan bien. Vivan bien. Pórtense bien. Pórtense bien. Hagan el bien. Y viajen. Bien. También. Saludos, amigos. Bien, nada más. Ustedes sufren. Ustedes. Era primo, la gente está sufriendo con la pandemia. ¿Y nosotros? Felices. Felices. Ellos están felices ya con su pandemia, ¿no? Y nosotros, no, hombre. Nosotros nos maravillamos. Claro. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Acá raro el cojo, que sea, primo. Feliz. 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 Ay, condenado que esto. A ver, ir a este y no puedes. Este y no, este y no, no toma nada. No, no. Se está secando. Ir a, ir a, primo. Si no te invita a tu patrón algo, yo te invito. Acabo un gorrón más. No hay problema. Trae un chingo de gorrones. Sí, a poco, a poco. Míralo, míralo. Míralo, mira el gorrón número uno. Ay, condenado. Muchas gracias, amigos. Ustedes saben, la vida tiene que ser hermosa. 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 El problema no es, no es el mundo. El problema somos nosotros, que lo redimensionamos. Ah. Y lo transformamos. Así es, gracias. Gracias y saludos afectuos para todos y todos. Todas. Todos y todas. Y todas. No crean que nada más todos. Todas. Arre, ya dije, cuídense. Hagan el bien. Si les gusta el video, denle like. Si no, denle dislike. Hagan la encuesta. Y hagan. Fuera. ¿Te quedo o me voy? No, 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 yo te corro, güey. No, yo te corro. No te corro. ¿Estás haciendo quebrar el canal ya, Rafita? No, 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 pues, no fregues. Oye, yo te puedo sostener. Yo te puedo sostener esto, diablo de panchón. No, 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 te pasa. Se quedo o se va. Se va. Fuera. Ustedes deciden. Arre. Saludos. Gracias, amigos. Ambre. ¿Coqueros? Profesionales. Y de primeros. De corazón. De los mejores cocos de Michoacán. Arre, ya dije. Por el empresario Humberto Carrasco. Beto. Muchas gracias. Surte toda la costa. Surte toda la costa, Michoacán. Él, 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 sí. Quiero decir algo. Ah, otra vez. Nos van a regalar unos cocos. No, les vamos a dar. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Que era gollatero de corazón. Hijo de tu madre. Saludos. ¿Ya te jodió? ¿Ni modo, Beto? ¿Ya te jodió? ¿Ya te jodió? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí escuchaste mi golletero de corazón? Sí, como no. ¿Por qué crees que te lo tengo? Te lo tengo garantizado. ¡Goyetero! Gracias, amigos. Recoge tus cocos. ¿Miren cómo cortan los cocos? Ahí está. A ver, ¿cómo cortan los cocos? No se miren, pero está arriba. Sí, sí, sí. Allá en el fulano. Allá en el fulano. Sí, sí. Ahí lo acaso. A ver. Ahí está. Ahí condenado. Es y se parece. ¡Y changu! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ya bajando. Oh, o sea, los corta, los laza y te los suelta. ¿Verdad? Sí. Ahí está, miren. Ese es el trabajo que realiza nuestro amigo Beto aquí, en Boca de Pisa y la región. Oh, ahí están los coquitos hermosos. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos su plática, su charla, sus experiencias, parte de su vida. Ya forman parte de mi comunidad. Gracias, amigos. Ahí están, miren. Sus cocos. Te suscribes al canal, ¿no? Sí. Para que veas el video, lo compartas con tus amigos, con tus amistades. Gracias. Con tus familiares. Gracias, amigos. Nuevos amigos, nuevos gorrones, gorrones como tú. Cállate. ¿Quién? Nada, el cotidiano ronca. ¡Ah, cállate! Saludos para todos.